Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van, gente? ¿Todo bien? Espero que bien, la verdad, bueno, ahora, eh, lamento que me vea más oscuro de lo habitual, pero es que, eh, sigo olvidando de comprarme un aro de luz para acá atrás de la cámara, porque mi, mi foco como que perdió años de vida, de, de vida útil de luz, porque se oscureció de la noche a la mañana, ahora está más oscuro que antes. Es triste, pero cierto, pero bueno, gente, esta vez que se hace, esta vez que sucede, bueno, como saben, este domingo, bueno, cuando ya se estrena el video, obviamente ya empezó el mundial, ya jugó mi selección, y obviamente quiero saber cuánto quedó, pero no soy adivino y no sé cuánto va a quedar. Así que bueno, como este día va a ser mundialista, mi selección debuta, inicia el mundial, vamos a tener un mes de puro fútbol, eh, quiero decirles que hoy vamos a jugar al FIFA 23 y vamos a simular el mundial. Vamos a ver quién queda campeón, obviamente esto va a ser un tanto raro, extraño, sí, ajá, pero voy a intentar ver quién queda campeón. Como en la anterior semana ya hicimos el tier list acerca de, de mi, eh, quién creo que va a ganar el mundial, quién creo que va a ser top 3, top 2, pase de grupos, octavos, cuartos, más o menos así, sí, ajá. Let's fucking go, amigo. Dale, amigo, dale, dale, la Copa del Mundo ya inicia, bro. Vámonos a elegir quién creo yo que va a ser el que va a quedar en primero de grupo. Yo creo que Países Bajos aquí, Inglaterra acá, Argentina acá, Francia aquí, eh, acá, Españita de Luis Enrique, que ojo, Luis Enrique se volvió streamer. Luis Enrique se volvió streamer. Hoy vi la noticia, el video que Luis Enrique subió a su cuenta de Twitter en donde anuncia que se va a convertir en streamer durante el mundial. Estoy hypeadísimo, cabrón. ¿Cómo, cómo no voy a apoyar a la selección española si el seleccionador es streamer? Del grupo F creo que Bélgica va a pasar como primera, grupo G Brasil y grupo H, eh, creo que Portugal tiene mejor equipo. Así que démosle a avanzar. ¡Listo, ya empieza el mundial, gente! Qatar 2022, tremenda mierda que el mundial sea en Qatar, sí, lo acepto, pero va. Bueno, bueno, vamos a simular para ver cómo quedan los resultados. Obviamente va a ganar Inglaterra. 2 a 1. Puta, pues, el partido no estuvo muy disparejo que digamos. Siguiente partido, Senegal Países Bajos. Eh, según yo debe ganar Países Bajos. Y gana Senegal, ojito, sorpresa. ¿Cómo está este grupo? Porque me interesa que aquí esté Ecuador. Ecuador segunda, eh, le gano a Qatar. Muy bien, muy bien. Argentina contra Arabia Saudí. ¿Quién ganará? ¡Uy! ¡Uy, Argentina! Pero ganó solo 3 a 2. El partido estuvo jodido, gol de Messi, de Alceeri, de Di María Messi. Messi se tragó un penal y luego Salman hizo el 3 a 2. Partidazo de infarto, cabrón. Francia-Australia, simulemos rápido. ¡Ojito! Empate de Francia contra Australia. Gol de Mbappé y gol de Boyle en el 83. ¡Ojito con la sorpresa! Aunque bueno, todos tienen un punto tremenda mierda de grupo, cabrón. ¿Quién más? Bélgica contra Canadá. Aquí Bélgica pasa easy. Bélgica acaba de perder contra Canadá. Gol de Buchamán, gol de Carrasco y de Jonathan David. ¡Ojito con las sorpresas que nos tiene esta simulación! Bélgica última de grupo. España-Costa Rica. Vamos, Españita, a ver. Resultado del partido es 4 a 1, goleada de España. Doblete de Ferran, gol de Morata y uno de Laporte. Previsible, previsible. Brasil vs Serbia. Serbia, me gustaría que gane, la verdad. Empate, gol de Blájovic, doblete de Blájovic, uno de Fred y otro de Neymar. Bien. Portugal vs Gana. A ver. Goleada de Portugal, doblete del bicho, gol de Bruno Fernández y Diogo Jota. Volvemos, Países Bajos contra Ecuador. Ecuador está como segunda o primera de grupo. Tres puntos. Vamos a ver quién gana. Vaya mierda, cabrón. Goleada de Holanda contra Ecuador. Ecuador tercera. Ecuador tendría que ganarle a Senegal si es que quiere pasar. Inglaterra contra Estados Unidos. Veo más probable a Inglaterra. Ganó Estados Unidos. Ojo. Inglaterra está como tercera. Tiene que ganar el tercer partido si no se queda afuera. Francia, Dinamarca. Vamos a ver, simulemos. ¿Quién gana? Otro empate, amigo. Gol de Benzema, Olsen, Eriksen y Chouameni. Ojito con la maldición del campeón, amigo. Que Francia puede quedarse eliminada. No, no. Está como segunda de grupo. Solo tiene que ganarle a Túnez. Si es que gana a Túnez, clasifica. Vamos a ver a Argentina contra México. Goleada de México. Doblete de Héctor Herrera y Lozano. No me jodas, Argentina. Argentina tendría que ganar su último partido si es que quiere clasificar. Ojito que se le complica a Argentina. Y yo predije que iba a quedar campeona del mundo. Continuamos con Bélgica. Vamos a ver. Gana Bélgica. Predecible. España contra Alemania. Aquí se define el primero de grupo. Vamos a ver. Y el ganador es... Empate, la puta madre. Suiza-Brasil. Brasil está con un puntito nada más. Vamos a ver. Acaba de perder Brasil contra Suiza. Se le complica demasiado el Mundial. Tendría que perder Serbia y Brasil y ganarle por goleada a Camerún. Madre mía, amigo. Las elecciones. Vamos a ver Portugal. Contra... Acaba de ganar Portugal. Gol de Ronaldo y Otavio. Dios mío. Creo que aquí va a ganar Portugal la Copa del Mundo, cabrón. Países Bajos, Qatar. Vamos a ver. Tiene que golear aquí. 4 a 1. Previsible. Hat-trick de Memphis y otro de Dumfries. Y... Puta madre. Ecuador acaba de quedar eliminada, amigo. Ah, qué despecho, cabrón. Aquí Gales contra Inglaterra. Tiene que ganar Inglaterra si es que quiere clasificar. 1 a 1. Clasifica o no clasifica. Inglaterra eliminada en fase de grupos. Vaya fiasco, cabrón. Vaya fiasco. Francia contra Túnez. Vamos a ver. Aquí Francia tiene que ganar si es que quiere clasificar. Y ganó. Ganó Francia. Era previsible. Polonia contra Argentina. Aquí qué tiene que hacer Argentina. Ni puta idea, pero... Si es que ganan, clasifican. Y si es que no, se van a la verga. Acaban de perder. Fiasco total de Argentina. Argentina acaba de quedar eliminada en fase de grupos. Croacia contra Bélgica. Vamos a ver. Gol. Eden Hazard. No me jodas. Eden Hazard hizo algo por... Por Bélgica. Y clasifica Bélgica y Canadá. Japón contra Españita. Vamos a ver. Hay que ganar, obviamente, aquí. Si es que pierden, no sé si es que se queda... Doblete de Ferran y otro de Koke. Muy bien. Pues España y Alemania clasifican, pero... Alemania como primera de grupo. Eh... Portugal ya tiene la clasificación ya en el bolsillo. Ronaldo. Diogo Jota. Brasil. Camerún. Aquí tenía que ganar, creo que Brasil, para clasificar. Y la ganar. Y empate. Y empate. Brasil eliminada. No me jodas. Inglaterra. Argentina. Brasil eliminadas. Estamos en octavos de final ahora. No me jodas que las selecciones sudamericanas acaban de valer tanta verga. Vamos a ver aquí. Polonia acaba de eliminar a Francia. Gol de Lewandowski. Simanski. No quiero deletrear ese nombre. Gol de Benzema. Y luego Benzema falla el penal y quedan eliminados. Qué sorpresón cabrón de mundial. A ver qué tenemos aquí. Senegal le acaba de ganar a Gales. Y tenemos Senegal contra Polonia. Estados Unidos, Países Bajos. Países Bajos gana con gol de Frenkie de Jonghi y Berwitz. Ojo, México pasando de octavos de final. México revelación en el mundial. Ya quisieran los mexicanos que sucediera eso. No sé si suceda, pero va, vamos a ver. Bélgica contra Alemania. Vamos a ver, amigo. Creo que va a ganar Alemania. Ah, pues no. Gol de Bélgica. Doblete de De Bruyne y de Carrasco. Pues bien. ¿Contra quién se enfrentaría Bélgica? Contra Suiza o Corea. Contra Suiza. Canadá contra España. Vamos a ver. Vamos a ver cómo van. Doblete de Ferran. Vamos, Luis Enrique. Yo aquí quiero que el mundial lo gane Españita. Portugal le tendría que ganar a Serbia. Portugal está en un nivel de forma espectacular. Así que creo que va a pasar Portugal. Gol de Ronaldo. Madre mía, Ronaldo se está ganando el Balón de Oro ahora mismo en este mundial. Ronaldo se está ganando el Balón de Oro en mi simulación del mundial. Países Bajos contra México. Vamos a ver. Que México me elimine. Pues gol de Héctor Herrera. Luego Frenkie de Jog. Y luego Berguis en la prórroga. Los mexicanos deben tener un mal recuerdo de Países Bajos. Ahora España contra Portugal. Yo creo que va a pasar Portugal o no sé. Veamos. ¡Ojo con España! ¡Ojito con España! España acaba de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Gol de Morata y Dani Olmo. ¡Ojito! Y Bélgica contra Suiza. Aquí también en cuartos. Vamos a ver quién clasifica. Bélgica. También. ¡Ojito con Bélgica! Otra candidata al título. Senegal, Países Bajos. ¿Quién se va a la final? Aplastamos el botón. ¿Quién va a la final? Países Bajos. A la final del Mundial. Por fin Holanda podrá ganar su primer Mundial. Jugar partido. Simular. No quiero ver, cabrón. No quiero ver. Voy a cerrar los ojos. ¿Y quién acaba de clasificar? Bélgica. Con gol de Kevin De Bruyne. ¡Qué pena por España, cabrón! ¡Qué pena por España! Pero tenemos una final. Holanda contra Bélgica. Si no estoy mal, aquí creo que o bien Holanda o bien Bélgica puede ser su primer Mundial. Vamos a ver. Una de las dos selecciones va a quedar campeona del mundo. ¡Ah! Que falta que se juegue el tercer lugar. Pues vamos a ver quién queda en tercer lugar. España. Pues nada mal para una selección joven y con pocas individualidades. España tercer lugar. Y ahora sí, vamos a averiguar quién se corona como campeona. Países Bajos contra Bélgica. Voy a cerrar los ojos. Y la campeona de Qatar 2022 es Bélgica. Bélgica se corona campeona del mundo con goles de Lukaku y Bertongue, cabrón. Y esto deja en claro una cosa más. Países Bajos es tremendo pecho frío en los Mundiales. Pues la generación dorada de Bélgica cierra con broche de oro, cabrón. Se corona campeona del mundo en Qatar 2022. Bienvenidos Bélgica campeona del mundo. Me da pena por las selecciones sudamericanas que ninguna pasó de fase de grupos. Pero bueno. Pues Bélgica se acaba de coronar campeona del mundo. No me lo esperaba. Pero bueno. Aceptémoslo. Bueno gente. Esta semanita. La verdad este video también tiene que ser editado así de una. Porque no voy a estar en mi casa. De hecho la anterior semana cuando se publicó el tier list. Ni siquiera estaba en mi casa. Estoy ahora mismo con mi trabajo. Mis prácticas preprofesionales. Viajando bastante. No estoy en mi casa. Así que esto también seguramente no esté en mi casa. Y espero que le den apoyo. Like. Se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima gente. Chao chao. Chao chao.